El dinero nos divide en clases, el rico vive, el pobre va a la cárcel No hay arancel que trabe lo que de la muerte nos salve Prefiero morir que vivir esta vida de homicida, ¿sabes? Es lógico que solo con un beso sane Es obvio que el sol y no la lluvia me cale Se abre con llave, nace de naves que el señor calce Cabe de infinito en paces, con finiquitos en ruedas, en taques Volando lejos como aves Como cables de alta tensión, como Lenin luchando contra mil zares Miles son los bares y el alcohol se sirve a mares Diles que mi retiro no es la muerte, por eso hago esto madre Eternos como lienzos de Picasso, eternos arcos Como pentagramas de Mozart, pinceladas de puertos sin barcos Como el helicóptero de Da Vinci, Bukowski en el estrado Como Tupac tiroteado por el Estado El odio generado lo he venerado Los días más fríos son todos Y la plata no es oro, mi voz es mi coro Rompos en los corros Me doy otra vez de morros Está saliendo la sangre a chorros Me ahogo otro porro, me ahogo pero no pido socorro Fardos que paso de orilla a orilla en lancha Aviones que arreglo sin estar en racha Yo juego finales no pa' changas Para los empresarios en chanclas Saliendo de casa con poco más que las bambas